Absolutamente todos los servicios, toda la amplia gama que tenemos de servicios están habilitados desde la parte de servicio a clientes, aperturas de cuentas, cajas de ahorros, DPF, tenemos también la parte crediticia, microcréditos y MIPE. Inicialmente tenemos cinco cajas habilitadas, pero como le decía al alcalde, también tenemos perspectivas de crecimiento en función al flujo y a la demanda que hubiera. Seguimos haciendo historia y hoy por las gestiones que hemos venido realizando, tanto con el gerente, con autoridades nacionales, se está dando celeridad y más que todo ya la inauguración oficial. Hacemos la invitación a todo el vecino, vecina, que vengan acá al Banco Unión, que va a estar a servicio del Distrito 3, a servicio de nuestra población varneña. Agradecer por las gestiones que hicieron nuestros dirigentes primeramente, luego nuestro alcalde, nosotros también hemos sido parte de esta gestión y a invitarlos a la población que vengan acá, ya tenemos Banco Unión. Esto beneficia a la población, por lo tanto, es una... Estamos contentos nosotros, las juntas vecinales, todos los vecinos, la población en general, creo que está satisfecho. Varios vecinos y también en el caso del Magisterio, nosotros teníamos que ir a Guarne, para poder hacer colas y colas en Guarne, pero ahora tenemos el Banco Unión y de verdad estamos bien agradecidos con las autoridades. Veníamos hace bastante tiempo solicitando de que podamos tener una agencia del Banco Unión y gracias a Dios y con el apoyo de nuestras autoridades, nuestro alcalde, algunos dirigentes que se han sumado a esto, es que hoy ya tenemos una agencia aquí en Satélite Norte. Y hoy hemos visto la realidad que nuestro alcalde ha gestionado, es por el bien de la población, porque esto va a beneficiar a todo el mundo y es una facilidad para un vecino. Bueno, yo estoy muy agradecido con que el banco, el alcalde, porque realmente es un orgullo que haya un banco aquí y me siento la verdad orgulloso que haya estos desarrollos. Carlos Montaño, trabaja por vos.